Música Pusiste... No, escribiste algo de... Ata, no ata, sino ley. Gracias. La segunda sesión de la Convención Demócrata número 47 va a entonces entrar en sesión. Bienvenidos, delegados, miembros del comité, miembros especiales y otros compañeros, miembros de los medios de comunicación e invitados de todo el mundo. Gracias. 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 La segunda sesión de la Convención, también estamos viviendo y compartiendo estos valores, creando una plataforma de cualquier partido, la más amplia de cualquier partido en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo se dice color bird?